para esta semana en esos estrenos de cine que hablamos una de horror y una de comedia vuelve un demonio a ser de las suyas es insidious chapter 2 y una maría es la razón para que un neoyorquino viaje al caribe para tratar de encontrarla en 200 cartas conozcamos más de estas dos películas insidious chapter 2 en búsqueda de olvidar el pasado y comenzar una nueva vida josh y ronai se han mudado con sus hijos a la casa de lorraine madre de josh pero el mundo paranormal no funciona a gusto de nadie y pronto la familia empieza a experimentar extrañas visiones y fenómenos amenazantes nuevamente se enfrentarán a un demonio rojo y la única forma de vencerlo será desentrañar el oscuro secreto que les ha dejado peligrosamente conectados con el mundo espiritual 200 cartas raúl un joven neoyorican tiene la fortuna de conocer a maría sánchez una hermosa boricua con la cual tiene una fuerte discusión antes de poder conocerla a fondo pero el encuentro es suficiente para que no pueda dejar de pensar en ella y decide viajar a la isla a buscarla al llegar se da cuenta de que existen sobre 200 maría sánchez en la guía y decide escribir 200 cartas para encontrar a la mujer de sus sueños conocerá a yolanda quien le ayudará en la búsqueda de maría en una graciosa travesía